y yo necesito que tú me digas cuál fue el mejor que le metió en peruanitas remis para ti primer nombre que quiero fusionar el guayno con un dancehall y pierson es como que me gusta esa idea lo hago y te lo hace cabrón tiene 10.000 me gusta se lanza el 24 de julio del 2023 y tiene 119 mil 425 reproducciones varias personas me dijeron a mí que ustedes compraron view para peruanitas remis o fue orgánico aclárame eso por favor déjame decirte déjame decirte el productor con esa dos férmina se pasó de cuarta cuerdas cuando éramos cuando éramos joven no había la agrupación de por ejemplo la fábrica te acuerdas que meteban el festejo con un poco de electrónica y ese es el mismo es el mismo producto que tú querías o sea aparte de acapella tú tienes otras inspiraciones o sea cuando porque acapella digamos que fue el urbano que te hizo optar por la música y gana no bienvenido a dj lo reacciona señores hoy tenemos abadur la oportunidad que nos brindó de hacer la entrevista porque déjame decirte aparte de este que te de chiclán este de perú a mí me encantó el tema y este siempre venía dándome cotorra rara ay yo no sé así que con nosotros batul pero bienvenido bienvenido pero en la casa como es el hermano antes que nada quiero agradecerle bastante por el apoyo que le dan a la música peruana gracias tiene talento de sobra y la exposición que ustedes le brindan y el resto de personas nos suma bastante eso eso es mira déjame decirte que quiero darle la gracia a un seguido a un seguidor que nosotros hicimos una vídeo reacción a un capial do de de fémina de sí también de peruanas sí sí de por ahí una persona y un comentario no dijo reaccionen fue a una guance de la mental y por ahí no fui muy movido que hay un sinnúmero de talento en perú que deben desde que nosotros así como nosotros como plataforma como nosotros otra deberían de ver que hay mucho talento en perú y cuando me presentan en un comentario háganle un háganle una violación a peruanita remis que yo escucho en el tema yo le decía chiclayo lo que hizo el productor en ese tema es de aplaudir personaje con mucho talento hermano cuando entramos al estudio yo le dije hermano quiero que ese tema tenga un poquito de todo es lo que siempre hacemos no nos quedamos en un solo género como tal fusionamos todo es por eso que tú en la canción peruanita escuchaste un poco de dembow un poco de playero de reggaetón de perreo o sea es una mixtura como tal y eso es un poco de de mi esencia de lo que yo quiero marcar así como peruanita remis tengo otras canciones que tienen fusión de géneros musicales distintos si se mantienen dentro del urbano he visto en uno de tus temas que no tiene vídeo en tu canal de youtube que le metiste en la zampolla le metiste los la música andina de nosotros de verdad chiclayo un aplauso chiclayo oye capicúa me confundí oye mira retiro retiro lo dicho antes detrás de cabina de capicúa me sorprendí yo le tengo una pregunta en la sombra pero deja que termine capicúa ese cerebro está mostrando humor ahora mismo no he visto también que tú le metiste le metiste guay no le metiste la música andina y sobre todo te fuiste con esa canción hiciste un recorrido de sobre nuestra tierra que hoy en día es algo espectacular le metiste hasta zaya le metiste hasta zaya en ese tema de reggaetón que es la lo que pasa es lo siguiente mira yo hasta hace unos cuatro meses yo estaba allá en eeuu yo viví en eeuu por ocho ocho nueve meses yo salí de perú porque aquí en perú el mercado del reggaetón no estaba muy valorizado tuve 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 yo termino en eeuu y yo continuo con mi carrera musical y la primera canción que saco allá en eeuu es peruanita peruanita si sin imaginar que la canción iba a reventar bastante y que la misma comunidad peruana enviase regresar aquí a perú o sea eso fue mágicamente si tuve tuve cuando cuando yo estoy allá en eeuu se me da la idea de fusionar esa cuestión de los ritmos por ejemplo peruanita tiene en parte un poquito de cumbia que es en mi entrada más que todo y perro caporal es una fusión de la zaya con el perreo como tal eso me llevó a manhattan me hicieron cantar en un pasacalle allá en nueva york fue increíble y es cuando yo regreso acá a perú a mostrar mi proyecto y mi iniciativa me junto con estas chicas con estos chicos para hacer el remix y terminó siendo otro boom también o sea es una forma en la cual pude difundir un poquito el arte aquí en perú o sea tú 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 o sea lo que te llevó entonces a emigrar a eeuu fue la música si si yo tengo un sueño y una ambición con la música hermano que si en esta vida si no se me da con la música no me dedico yo a otra cosa y no solo quiero yo pegarme como tal yo como batul sino quiero pegar a un país un país que varios años llevan tratando de luchar para que el foco se nos entre y no se nos está dando pero con trabajo duro todo es posible y con Dios en control de tus periodos todo siempre se da tu verdadero nombre es Brian Rivera si estaba mirando que que trabajaste como chambelán hiciste unas cuantas cosas uy mira hermano yo de chulo me dediqué a hacer chambelán para quinceañeras después de empezar en el modelaje yo modelaba pero todo eso yo juntaba las fichas para poder grabar música que por ahí es que voy o sea por ahí es donde iba o sea que aparte de que te fuiste para poder establecer eh establecer tu sueño no te quedaste no esperaste de que que déjame quedarme aquí presentar sino que tú mismo elaboraste tu camino aparte con tu sudor porque ya tú tenías un propósito y tu propósito eso era la música claro que fue lo que te llevó a grabar tu primer sencillo que es peruana después hiciste lo que fue peruanita remis porque digamos que peruana lo grabaste en estados unidos no entonces ya vienes con peruana el remix lo hace peruana lo haces ya estando en perú aquí en perú o sea y el tema ya tú supiste desde allá con el ahorro que hiciste grabaste tu tema oye eso es de admirar yo le tengo una pregunta al hermanito mío no 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 voy suave voy suave también que íbamos voy suave dándole va mira voy suave ya te ataca ya te van a atacar ya nosotros tenemos un lema en Santo Domingo que decimos que el que comete un error hablando le decimos puso un huevo no 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 puso un huevo puso un huevo entonces él viene a poner un huevo el cual vamos a tener que hacer un homelé pon tu huevo no 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 yo vengo suave dale una pregunta para el hermano mío que te motivó a hacer música y que tiempo tú tienes haciendo música eh acapella ok el venezolano acapella ok yo escuché una canción de él que se llama 2017 fue no 2017 por ahí cuando yo escuché esa canción fue cuando venimos a grabar mi primera canción como tal perfecto eh primero empezó como un hobby no les miento porque agarrar y decirle a tus padres oye sabes que quiero ubicarme aquí en la música en Perú al reggaetón es como que no tú me estudias y punto sí ajá entonces lo que yo tuve que hacer es demostrarles que lo que yo hacía no era un hobby que yo quería vivir de esto y para eso invertí ¿y qué tiempo tienes en la música? ¿cómo? ¿qué tiempo tienes en la música? eh profesionalmente hablando serán dos años ok aproximadamente pero tú tienes tú tienes aparte de acapella eh tú tienes otras inspiraciones de artista tenemos a un néctar grupo néctar grupo néctar grupo néctar sí tenemos corazón serrano también también de Perú sí 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 tentaciones tentaciones son tentaciones son tentaciones o sea aparte de acapella tú tienes otras inspiraciones o sea cuando porque acapella digamos que fue el urbano que te hizo optar por la música pero aparte de eso hay otros grupos lo cual tú tienes podemos decir eh te dieron ese plus en la música es que esto va más por el por el gusto musical que tengo yo en mi país esos grupos son grupos de cumbia de aquí en Perú se consume mucho lo que es cumbia la salsa la chicha entonces musicalmente hablando es lo que a mí me gusta consumir me entiendes o sea yo en lo personal reggaetón no consumo mucho es raro que yo escuche reggaetón y entonces tienes lo que tienes la cumbia de ahí me salto a acapella es el que me inspira por la canción no por el género musical del rap por la canción que él saca me motiva a mí a lanzarme a la música que es la vida es un freestyle y a raíz de eso me dedico a a crear lo que era mi gusto personal en mi canal puedes encontrar desde un reggaetón si tuve mirando tuve mirando y como maquetas tengo jersey trap o sea variado ¿me entiendes? el pop el pop que tiene está muy duro tienes un pop ahí que me trasladó a Raúl Alejandro así para la party si pop está durísimo ¿en qué género que tú te desempeñas más? es que es difícil de responder esa pregunta porque no soy de cerrarme ideas ok pero es más versátil yo con mi productor y le digo hermano hoy me dieron ganas de hacer un R&B hacemos un R&B pero primero estudiamos la estructura de un R&B analizamos lo que los artistas hablan en un R&B y es cuando sabemos por qué ruta ir para no hacer una chamfaina o sea aquí en Perú chamfaina es como para no hacer algo mal hecho para ir de frente al grano hacer algo bien ahora último lo que hicimos fue un jersey que para eso yo le dije a él que en New Jersey en Estados Unidos había un género con un beat bien acelerado como una especie de drill algo por ese estilo lo estudiamos lo analizamos y salió un jersey bonito que ya va a ser como que el siguiente lanzamiento pero sí no me sirve un solo género soy de ir por bastantes ramas que se mantenga dentro del urbano en en el principio de tu locución dijiste que inmigrar de Estados Unidos porque no tuviste el apoyo en la música urbana ¿no es verdad? ¿cómo? o sea en el inicio de la locución dijiste que emigraste a Estados Unidos porque no hubo un apoyo de la música urbana hacia ti o en cuanto a lo musical pero vemos ahora grabas Peruanitas Remis Peruanitas Remis ¿es una composición tuya? ¿o hubieron más personas ahí en ese tema? ¿o solo completamente tuya? netamente mía este primero aclarando una cosa en lo que respecta a componer canciones compongo solo solo no me gusta que nadie por eso por eso por eso te hago la pregunta porque cuando vean la entrevista sepan que el tema es solamente tuyo o sea la composición de Peruanitas es tuya ahora déjame hablar a mí espérate no porque quiero llegar hice la pregunta para llegar a un cuando compones la canción de Peruanitas en tu mente nunca pasó que Peruanitas iba a tener el auge que tiene hoy en día no desde que la grabaste dijiste este va a ser el tema que me va a posicionar donde yo quiero escúchame esto fue muy curioso y te cuento una vaina a mí me contacta un personal de Warner Music Miami antes de yo de soltar mucha música me contacta me dijo que había escuchado Humedad que es una canción que tengo y que le gustaba mi trabajo como tal esta persona vino me ofreció el mundo prácticamente me dijo vas a grabar con Justin Quiles con Lit Kila con Tiago Pestagado o sea pero me dijo que necesitaba una maqueta musical yo le dije sabes que si tú quieres un tema para hoy yo te puedo hacer tres y ahí fue cuando le hice para la party le hice Peruanita y le hice un tema más ok cuando ella escucha Peruanita me dice ese tema no sirve no me gusta bórralo guárdalo en un baúl mano me la bajó tanto yo recuerdo que esa noche llegué a mi casa me dio igual agarré TikTok subí el coro de la canción y me botó 80 mil reproducciones al día siguiente voy y le digo oye escucha esto que a la gente le ha gustado no que es horrible que por aquí la chica la mujer me choteó tiene mi hijo no trabajo contigo pasó un año después de eso que cuando yo migro a Estados Unidos y digo qué tema saco bueno saco este tema voy a probar si a la gente le sigue gustando lo vuelvo a subir a TikTok y en TikTok me bota esta vez 300 mil reproducciones y al toque hice mi campaña y saqué la canción y pasó todo lo que pasó cuántas personas han desconfiado en tu talento en lo que llevas de música desconfiado no han confiado en tu trabajo exacto se han cerrado las puertas con donde estuvo muchas fue como que empezaban con un remesón decían si apostamos por talento pero después se le pasaba por su cara a alguien que yo que sé es un influencer una persona de la tele una persona más yo sé lo que lo dice aquí en Perú ven como artistas a gente que sale de la tele que no si se quiere dedicar a la música sabes que yo no soy quien para decirlo oye no lo hagas pero no puedes estafar al público al medio diciendo oye sabes que yo soy artista porque tú no tú no iniciaste con eso tú fuiste un brother de reality tú fuiste un brother de a ti te creó te creó una multimedia en pocas palabras yo tengo una pregunta te creó una multimedia tú no naciste con esto que a la hora porque que a la hora de tú pasarle un tema que tú compongas un tema para él cantarlo no va a poder tienes que estar ahí con él pero Chiclaya ya porque estás hablando todo el santo rato con él dale de una vez ya no sé qué quiere dale su número ya que no la pregunta de mí esa el tema peruanita dónde cómo te vino la inspiración qué es lo que te propuso a componer ese tema entiendo estaba en el baño ese dijo aquí mentira dale mira cuántas canciones de reggaetón dedicadas a la mujer peruana has escuchado ni una casi hay pocas hay pocas hay contaditas contaditas entonces yo agarré y dije mira antes de eso creo que Bad Bunny sacó Titi en donde menciona la mexicana la dominicana la colombiana pero ni nadie menciona los peruanos yo tengo un tema así y yo dije para qué esperar a que lo haga Bad Bunny o un grande si lo puedo hacer yo y lo hice yo y funcó y descubrí algo que recién en Perú también están como que mis colegas descubriendo que es si tú mencionas jergas peruanas o cosas peruanas en una canción o netamente a los peruanos o peruanas el tema explota de una vengo con fuego es como que le dedicas una línea a Perú y el tema explota en redes sociales porque hay un público que desde hace años está esperando que eso pase ¿me entiendes? en pocas palabras tú encontraste un nicho que muchos lo vieron pero tenían no tenían la sagalla de arriesgarse hacerlo porque te lo digo porque en este caso cuando tú presentabas el tema a personas que no sé si son peruanos o lo que tú le presentaste el tema no lo veían como un tema confiable porque estamos hablando de Perú pero no pasa nada pero tú sabías el potencial que tenía el tema sí es que yo desde que escuché el tema dije mano es que esto suena muy bien o sea es algo comercial es representación de la mujer peruana sí cuando sale y pasa todo lo que pasa y yo llego acá a Perú para hacer el remix yo siento a los artistas que invité y les digo chicos lo mismo que me pasó a mí porque peruanita normal no el remix normal se fue más viral que el remix peruanita normal el audio lo han usado como 15 mil personas en TikTok le han hecho Trent en global creo que tiene como 10 millones de reproducciones solo en TikTok mi nombre mi etiqueta Batul tiene 6.5 millones de reproducciones y me siguieron en todos lados entonces la ola de peruanita ya venía arriba por eso el remix fue muy bien recibido y es remitaduro yo decido remitaduro no yo lo escuché a mí me gustó para ti para ti para él todo está mal viene fuego para él ahora está tan preparado pero antes de tú entrar al fuego yo tengo algo yo quiero decirlo para tú entrar al fuego hablan un poco de tu historia o sea de la lucha que tuviste que pasar para poder llegar ahora donde tú estás los obstáculos que tuviste que enfrentar porque quiero que tú digas esto porque como tú hay otros nuevos talentos que a veces piensan que todo es color de rosa tiraste un tema y se pegó no y no saben que detrás de eso hay un background donde tú pasas ciertas vicisitudes ciertos problemas el cual tú quizás puedas darle como ese confort a la hora estoy diciendo un poco de cómo fue ese proceso para llegar a esa peruanita mire hermano sabes que de frente que se quiere dedicar al arte hermano tiene que estar acostumbrado a que varias veces te van a dar la espalda amigos círculo de trabajo tu familia todos van a dar la espalda sombra escucha sombra sombra eso va para ti hermano tú tienes que solo centrarte correr como un caballo sin mirar a los costados y ir de frente a tu meta porque el día que tú llegues a ese objetivo te vas a decir puta el loco de la familia lo hizo yo pensé que no lo iba a hacer si porque a ti te catalogan como loco si siempre me dicen loco hermano escucho yo económicamente hablando no nací en una cuna de oro como nosotros mi familia la pasó como nosotros mi familia la pasó muy mal hermano y somos personas trabajadoras como tal ¿me entiendes? para yo ver una producción musical que te puede costar como 600 700 dólares un videoclip que está como 1000 dólares tenías que trabajar y conseguir ese dinero era conseguir un dinero que quizás no lo ibas a volver a ver en meses porque tú sabes que esto es una inversión que al principio no te da ¿me entiendes? a tal grado de que a raíz de que yo ven o sea gracias a Dios el modelaje me dio contactos para que me hagan videos gratis gracias a Dios el modelaje hizo que yo pueda tener dinero para pagar mis producciones pero aún así sucedaba a tal grado que yo tuve que emigrar a Estados Unidos yo crucé río hermano así dije va a la verga yo voy por mi sueño lo que salga ya trabajaré buscaré contactos y tal lo que salga entendemos y y gracias a Dios yo caigo en Virginia caigo en un pueblo hermano en donde si te digo que había sociedad que es mentira o sea es bosque vivíamos en una casita en medio de un bosque y ahí fue cuando primero no entendía porque Dios me había llevado a ese lugar pero luego entendí que me alejó de vicio es un propósito me alejó de muchas cosas para no tener ese vicio a la mano ¿me entiendes? era todo un proceso era un proceso claro para que te concentrara claro Dios te quita a esta mujer a esta esposa ¿cómo dices hombre? Dios te quita hasta la mujer y la esposa para tú lograr tu tu proyecto largo en ese proceso tu familia ¿qué plano jugó? ¿te apoyó? ¿te vio como un loco? ¿lo puede? ¿por qué lo hace? ¿por qué? mi familia ya ya cuando mi familia vio que yo crucé me apoyaron a morir ahorita son mis fans número uno cuando vieron cuando vieron que la canción explotó y yo hacía mis lives en tiktok o sea mis videos si veían los números ellos eran los primeros en meterse a los lives a comentar a compartir ahora mi padre comparte mis canciones con todos sus amigos mi madre se olvidó de mi nombre Brian me llamaba Tul mis hermanas disculpa disculpa mira me río porque la sombra nosotros él me dice que a él fue diferente cuando él viajó por un sueño a él mejor la familia oye enemigo 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 entonces tú estás diciendo eso él me hizo señas a mí fue a mí a él lo querían matar mi mamá mi mamá y mis amigos en vez de decirme lógralo tú puedes tal te dicen me llaman hasta por apellido el galbar mandame ok sombra déjame darte la oportunidad mira ahora viene la sombra porque nosotros queremos seguir algo pero la sombra me está sudando allá atrás que quiere hacerte una pregunta no sé que dime sombra oye que lo que hermanito mío viene viene una preguntita pero yo necesito tu sinceridad actualmente te va a ver la mitad o vamos a suponer un poquito más de la mitad de población de Perú y dominicana también yo quiero que tú me hables y sea sincero que me hables si sea sincero esta pregunta no quiero que me digas rodeos no y por esto vienen cuatro nombres y yo necesito que tú me digas cuál fue el mejor que le metió en Peruanita Remis para ti primer nombre ya sabes lo que ya sabes primer nombre anda segundo Ashmiljón tercero Calibre cuarto Lil Angelo que tú dices cuál fue para ti tu inspiración que tú digas wow se pasó ya mira el verso de Calibre y el verso de Lil Angelo yo ya los había escuchado porque ellos se montaron a un challenge que yo hice en TikTok ok yo hice un challenge para que se monten a la canción Peruanita y sus versos se fueron virales yo ya los había escuchado para mí le metieron súper duro la sorpresa para mí fue Handa y Azmir pero en lo personal mi verso favorito sin escuchar el de las chicas era el de Lil Angelo el de Lil Angelo me gustaba bastante o sea tú estás diciendo en cámara pública que el de Angelo para ti fue el mejor que le metió de todos los otros vas a hacer que se peleen y después no grabe la sombra ya no te pases estaba poniendo huevo ahí escúchame escúchame para mí el verso de Lil Angelo era el mejor hasta antes de escuchar lo que había grabado Handa y Azmir cuando me mandan la canción con Betty y los versos para mí sin duda alguna la que rompió fue Azmir John ok 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 bueno bueno está bien para todos los gustos pero para mí para mí para mí ese fue el que para ti le metió más duro que todito ¿no verdad? él te quiere meter él te quiere llevar a su juego no caigas él quiere llevarte a su juego es que y lo meto ya alimentando y lo meto ya sí pero Anita Remix ahorita está viral es por el verso de Azmir ok tú crees y miren lo que ha causado Azmir en tendencia con su verso voy a meter voy a meter su verso era muy bueno que es el bienvenidas al pariseo bienvenidas al pariseo de las peruanas y déjame decirte déjame decirte el productor con esas dos férmina se pasó parecía un becky chico Nati Natasha se pasó el productor con esas dos férmina que ahorita quiero que hable un poco del productor también se pasó cómo jugó con los beat cómo le cambiaba los beat a esas dos personas a esas dos férmina sigo yo no dale porque yo tengo una cuanta cosa porque tú quieres pero van a dejar de hablarme a mí también dale dale que yo vengo con otra fuerte a las hombres siempre le gusta cambiar las posiciones la pregunta es para ti en el sentido en las canciones le gusta mover las piezas de los cantantes la pregunta es para ti las posiciones del verso cantar verso era siempre así lo mismo igual o te hubiese gustado hacerlo diferente el orden de cómo cantan ellas entendiste el trabalengua no verdad si es peruano cómo no va a entender ah ok dale seguimos o sea tú te refieres a si Handa debió entrar primero que a Asmir exacto más o menos o tú te hubieses puesto al último o te hubieses puesto al medio ¿dónde? ¿tenían esas posiciones siempre? yo lo estructuré así porque así me gustó voy muy en contra de la sombra que dice que Calibre no debió entrar primero para mí si debió entrar primero bravo dale su boche por freco la sombra tiene un primo que es compositor que él ha aprendido cállese usted habla mucha mierda coño seguimos dale te va a matarte te va a matarte te va a matar escúchame esto fue estrategia ¿por qué yo pongo Calibre primero? porque dentro de los cinco el que tiene más trayectoria en la música urbana es Calibre que en su grupo son infames tenemos que buscar un poco de Calibre también entonces cuando cuando yo pongo Calibre primero es para que la gente se enganche y se quede atenta a todo lo que va a pasar en la canción ya tú venías con una estrategia ya claro después viene mi verso que es el verso que se va a viral en priorita normal luego viene la sorpresa que es Lil Handa y Asmir que hiciera con el verso más fuerte para mí pero si yo pongo Calibre fuerte con su verso es porque era el que más peso tenía en trayectoria musical es por eso ok yo me voy y suelto el micrófono no 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 dale dale que viene la fuerte por eso mira en Peruanita Remis tú dijiste que tienes habías hablado que Peruanita tiene cumbia tradicional una mezcla de cumbia tradicional dentro de Peruanita si no mal leí repite la pregunta en Peruanita tuve leyendo que habías dicho que tienes un poco de cumbia tradicional mezclado en el tema ahora voy con lo del productor para hacerte cómo se da esa conexión entre tú y el productor pasé esa mezcla de Peruanita y aparte de hacer la mezcla de Peruanita meterle ciertos sample en cierto momento de old school y de new school cómo se da esa conexión de tu dedo espérate espérate antes tú respondes esos son preguntas tú huevero del diablo que la gente no quiere escuchar esa vaina la gente quiere escuchar mi pregunta por eso que yo me quillo responde rápido que vengo con algo eso son preguntas yo no sé ni qué hablar porque estos se están agarrando ya con cachos ¿cómo se dice? escúchame tú conoces la conexión que tiene Wisin con Yandel durísimo esos son igualitos igualito acá ellos dos tienen la misma conexión espérate que él va a ver con el productor esos dos tienen la misma conexión la conexión que yo tengo con Pearson es igual yo entro al estudio Pearson me ofrece el beat yo pongo la letra y él no se mete en mi chamba y yo no me meto en la de él él es una máquina una enciclopedia de ideas en lo que respecta a los beats pero también estoy yo con él hoy yo tipo me despierto y digo Pearson ¿sabes qué? quiero fusionar el huayno con un dancehall hazlo y Pearson es como que me gusta esa idea lo hago y te lo hace cabrón no se cierra porque yo he visto productores que le digo mano quiero fusionar yo qué sé cumbia con reggaetón no mano cómo voy a hacer eso qué complicado que no que no vende pero te acuerdas bueno yo le digo a Pearson mano fusioname lo de Michael Jackson con David Getty y ponle un poco de Justin Bieber Pearson va y lo hace mano ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes no había la agrupación de por ejemplo La Fábrica ¿te acuerdas que meteban el festejo con un poco de electrónica? sí ese es el mismo producto que tú querías modernizar ahora actualmente la música nuestra de los ancestros de nosotros los peruanos con la actual reggaetón que está de moda eso es el que tú sabes hermano es que Perú tiene muchos ritmos hermosos hermano la marinera tienes la música de cajón tienes la chicha tiene ritmos tan hermosos que a la hora que tú los fusionas sale algo nuevo sale un producto nuevo porque si bien es cierto el reggaetón como tal no es originario de Perú pero ese reggaetón pone algo de Perú y ya se vuelve en una mezcla eso creo que el concepto es llamarlo pop cuando ya mezclas ya se llama pop depende del derivado que vaya mira tú aparte de de esas inspiraciones que tienes de los grupos ya mencionado también del extranjero tienes algunas inspiraciones tenemos un Ancangel un Mike Tower Mike Tower creo Eladio Carrion también en qué en qué influyen esos artistas extranjeros él se viene informado dentro de los ya mencionados de los tradicionales cómo llegan estos urbanos con los tradicionales que ya tú tienes ciertas lo que pasa hermano es que mira si bien es cierto que yo gustos musicales tengo los ritmos peruanos a la hora de escribir de componer para que mi letra sea dura yo tengo que escuchar a gente que tenga letra dura para saber de qué forma hacen sus barras sus métricas ¿me entiendes? actualmente creo que no es mentira si yo te digo que los lápices más duros son un Mike Tower un Eladio Carrion un Arcángel un Jay Cortés o sea tienen lápices yo te tengo una pregunta chiquitita rapidito sigue sigue que él está bebiendo y cuando él bebe él se cruza mucho ay Dios mío ya deja de estar tú eres que estás hablando interrumpidamente ¿quién es tu mayor musa para que inspire tus canciones? me deja terminar muchacho dale sigue ¿a quién te inspiras tú? ¿a quién tú te inspiras para que tú estés en tu mundo por ejemplo en un 2 ¿cómo piensas o en qué piensas? ¿en quién? lo que pasa hermano es que yo pasé un tiempo en lo que es freestyle en plazas a mí me dan una temática y yo a raíz de esa temática volaba lo mismo me pasa en el estudio tú me pones una temática yo me pongo un personaje y me invento una historia o sea una musa como tal no tengo eso se llama versatilidad versatilidad se llama eso ¿puedo puedo decir la mía ya? la sombra ya quiere hablar puedo gracias gracias porque lo dije dame decir una dijiste 14 en una ese es el problema de la sombra yo solamente dije una pregunta escucha inmundo impío te vas para el infierno escucha yo vengo con preguntas puntuales tú vienes a atacar no 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 lo que yo voy a decir es que a mí me mandan a decirle a él ahora lo que yo voy a decir me mandaron cuatro personas un capturí fuá dile esto a esto y a esta persona tú me excusas la discusión de nosotros siempre es eso ok dale tiene 10 mil me gusta yo quiero escuchar quiero escuchar la pregunta de la sombra pero que me prometa que voy a mostrar su cara porque mi gente la va a querer conocer mi hermano yo la voy a demostrar pronto ahora escúchame esto tiene 10 mil me gusta se lanza el 24 de julio del 2023 y tiene 119 mil 425 reproducciones hay un humo en esa cabeza varias personas me dijeron a mí que ustedes compraron view para peruanita remy o fue orgánico aclárame eso por favor mira ese muchacho el diablo esa pregunta oye te voy a responder así como le respondo a todos hermano yo me muevo en micro aquí en Perú sabes que es moverse en micro o sea yo pago mi lucas en un bus porque no tengo un taxi tú crees que voy a comprar vistas en youtube no 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 espérate espérate él hizo una peruanita remix con varias personas sabemos que las mujeres tienen también posibilidad de tener su chavo su dinero son 5 espérate entra en 5 puede hacer una campaña y compra su view incluso para que tú déjame ayudarte déjame defenderte yo para que defender del pueblo sí dale antes que me defiendas este creo que para que una persona demuestre que algo es orgánico tiene que tener las pruebas de donde se derivan todas sus vistas es ahí donde yo iba mejor entender es ahí donde yo iba tú tienes valor de mandarle a zona urbana las vistas exactas de donde vienen pero él lo dijo desde el principio tiktok desde el principio él sabe lo que le estoy hablando de youtube estoy hablando de youtube no le hagas caso no le hagas caso de las nacionalidades y por qué él tiene que hacer eso porque hay muchas views que te dicen de la india y si él está pegado en perú y eso puede haber peruano en la india si puedo ver eso en mi youtube en mi youtube estudio todos los derivados de las reproducciones son público peruano mexicano argentino tú te atreves a mandar un captor y ok perfecto ahí está para que te caes ya de una vez para que te caes de una vez enciende esa luz yo te pido disculpas porque la sombra a veces piensa con otra cosa piensa con el recto y no con la cabeza me lo mandaron a mí y yo soy defensor del pueblo pero las vistas las vistas son relativas tú sabes exacto o sea si tú tienes 100.000 de producciones lo coincidente es que tengas 10.000 likes distinto es que tengas 100.000 con 1.000 o 2.000 likes yo conozco artistas que están pegados en la escena que tienen medio millón de reproducciones con 5.000 likes entiendo eso es una compra es un paquetico se le llama mira ya que ya que tiene ya que la sombra siempre está buscándole la quinta pata a un gato que no ha nacido sí ok pero Anita Remy un éxito estar de vuelta es en Perú ¿no verdad? hay otros artistas aparte de lo que ya participaron en Peruanitas Remix que han tenido acercamiento a ti o todavía no o todavía existe ese bloqueo todavía en Perú te refieres artistas peruanos peruanos exacto del movimiento urbano en Perú ya se está implementando lo que es la unión ya todo el mundo tiene que saber que si no hay unión no surge nada la fuerza estamos copiando estamos copiando la fórmula que hizo Argentina en su momento que hizo Chile en su momento porque para que Chile y Argentina sean posicionados en lo que es el reggaetón como Colombia y Puerto Rico y Dominicana tuvieron que hacer unión exacto entonces Perú ya sabe que esa es la fórmula porque antes los peruanos hacían tipo ay yo tengo números pero este chabón tiene talento y si saca un tema puedes superarme lo que hago es pisarlo ya no es así ahora lo que hacen es este tiene talento yo tengo números lo voy a montar conmigo para que también su talento sobresalga más y quizás nos volvamos más virales entonces si hay acercamientos ahorita este hay un peruano que se llama Stefano Toller por ejemplo que estuvo en la firma el programa la firma de Netflix ya estoy en acercamientos con él se viene un proyecto con mi crew como tal dentro de Peronita Remix hay un artista que se llama Lil Angelo él está en una crew conmigo en esa crew está Barúa está Sebastián Palau Cruzado mi productor Pearson chibolos que tienen mucho arte y créanme que están así nomás de explotar todo antes de preguntar yo quisiera después que tú nos dieras una conexión para nosotros también hacerle una entrevista al productor de Peronita Remix si que si quisiéramos también está aquí unas cuadras masterizando un tema se me complicó poder juntarme con él pero para la próxima quisiéramos también hacerle una entrevista a él sobre el tema la sombra me está le pregunte a él que yo vengo ahora yo hago una pregunta porque yo sé por qué quiero preguntar eso porque vengo con otra pero ustedes estás medio loco no 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 es mejor saltear dale tú tú conoces a uno de los DJ más famosos de Lima o Perú al DJ peligro en persona no lo conozco pero sí sé de su trabajo su trabajo él también te ayudó en uno de tus proyectos porque yo conozco muchas historias de él que no es de apoyar a la gente y lo digo ante la cámara este no la verdad es que no vio ni un acercamiento con él él viene mucho él viene mucho acá a Múnich oh sí sí estaba en dos fiestas de él sí sí ahorita en Perú hay un par de DJs más que mueven también gente por ejemplo está DJ Yasto que el otro día vi que compartió la canción está DJ Brian Flow DJ Brian Flow lo conozco o sea no lo conozco en persona pero sí su trabajo de DJ peligro no lo conozco él es más comercial él es uno de los DJs que más sabe venderse ok lo que ayudó claro él trabajó en DJ en el máximo cuando ellos vinieron acá a Perú y sacaron Vol 1 Vol 2 ese y en tu futuro planes trabajarías también con él sí o sea yo no cierro por tan nadie ¿me entiendes? pero tampoco es que que lo busque ok yo trabajo en mi línea como te digo y les dije desde un inicio yo estoy caminando en mi ruta hacia mi meta si en mi ruta hay gente que se quiere montar para sumar conmigo bacán pero si hay gente que quiere restar para afuera si hay gente que no quiere entrar normal yo no dependo de nadie para ser batún como también la gente no depende de mí para que sean ellos exacto mira ahorita yo te hice la pregunta porque quería llegar a esto para dejar a la sombra cuando te hablé de si hay a cercanía de los otros exponentes urbanos porque quería llegar a este plano te voy a preguntarte ahora tenemos lo que son los chicos de Rapper School tenemos Blacks Mental tenemos uno cuánto tú algún momento has recibido alguna propuesta para participar en una One Sedge o todavía no ha habido esa cercanía a ti para participar en una de esas secciones de Blacks Mental que para mí sería oye sería un boom nosotros mismos vamos a hacer conexión ¿qué es lo que? sigue yo he visto que ustedes han reaccionado Blacks Mental sí, sí, sí incluso nos seguimos por Instagram y hablábamos o sea yo como tal con él aún no tengo la conexión no hemos hablado en persona yo tengo recién poquito tiempo aquí en Perú no mucho tendré unos dos meses así y de frente vine a hacer lo que tenía que hacer pero como digo no estoy entonces yo creo que nosotros vamos a servir de fuente yo creo que vamos a servir de fuente atención Blacks Mental yo creo que nosotros vamos a servir de fuente para que participes en una de esas secciones que para mí sería un palo verte en una de esas secciones de la One Sech participando ahí que son muy buenas sí, es muy bueno es muy bueno o sea para mí sería porque veo que él siempre está llevando en toda la One Sech siempre van muchos exponentes ya muchos exponentes y por eso te quise hacer esa pregunta para mí sería muy bueno yo tengo más cosas que preguntar pero veo que la sombradita me está sudando hermano mío tú estás sentado para verte sentado tú estás ready para responder esto porque esto es de ciencias es ciencia bueno ok dice aquí yo estoy viendo en tu canal de perfil en tu canal de YouTube dice baúl la party tiene peronita remis tiene humedad remis tiene perreo corporal caporal y ahora el peronita remis peronita remis lleva una suma de 120.000 y por ahí nos vamos ponemos una hipótesis de que viene Bad Bunny y dice baúl yo quiero hacer ese peronita remis contigo ¿qué tú haces? ¿dejas tu equipo te va con Bad Bunny o te vas con ello? esa pregunta de verdad que pero ese es un canalla es un canalla por eso tiene que mostrarse en las cámaras mira yo creo vamos a pensar de 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 la forma correcta ok creo que más que me sirva a mí a mi país le sirve que Bad Bunny venga y colabore con cualquiera de nosotros no 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 la pregunta es para ti él te hace la propuesta o sea él te está hablando de una propuesta personal porque el tema es tuyo obviamente voy con él ok dale te vas con él y dejas tu equipo tú dices aquí en la cámara no no pero es que tú no elaboraste la pregunta bien entonces no espérate espérate él tiene peruanita remis si viene Bad Bunny y le dice yo quiero hacer tu peruanita contigo el tema el tema el tema ok que él hace dice me voy con mi equipo contigo Bad Bunny o me voy yo solo contigo ya dime como te digo si yo me voy con Bad Bunny y que si viene conmigo es Pearson porque Bad Bunny no es Bad Bunny ok y se dice Bad Bunny no lamentablemente hermano mío tú tienes que irte conmigo y que tú haces ay Dios mío esa pregunta así que dolió coño lo pusiste te chancó en este caso yo siento yo siento en este caso yo pienso te digo yo a ti wey no lo pienses porque si tú llegas te llego yo eso es nada más un empuje Bad Bunny va a ser como un trampolín para ti ve existe el karma él puede llegar tiene talento solo está bien tiene razón tiene razón pero estamos hablando de que es que la sombra está celosa es una exposición Bad Bunny una exposición durísima cuánta gente no ha hecho música con Rochi nuevo talento de Nueva York que le ha hecho featuring y no ha hecho nada es que eso es un problema ya porque el artista te ayude a ti no significa de que ya el artista me ayudó ahora eres tú que tienes que seguir ¿me entiendes? claro eres tú ya dile es como tipo si tienes que esa oportunidad tienes que dar el 100% para que el tema sea un bun un hitazo claro no puedes pasquear ok Baúl para terminar con esa pregunta Badul Badul dijiste Baúl no Badul Baúl Baúl discúlpame Baúl Badul oye oye hermano mío que entonces tú harías en ese momento llega Bad Bunny con su equipo y tu equipo está a la izquierda y él está a la derecha que tú haces voy con Bad Bunny tú me vas con Bad Bunny ok perfecto ok perfecto tú no bueno mira te voy a dar un consejo de la sombra para terminar aquí ya yo fuera tú buscar a mis amigos hablar con ellos media hora me tomara un vinito y le dijera hermano mío tengo que irme solo tengo que hacer algo bacano y después de allá vengo para acá pero ahora hay una cosa y yo tan en celo porque le diste la espalda tú comiste hoy no verdad tú sabes así que yo lo voy a dejar los comentarios que digan la gente igual pasa con Lou tú comiste antes tú venís para acá no verdad terminé porque ahí te gusta separar a la gente en los temas separas a la gente seguimos si tú quieres tú respondes no obligado tú respondes yo no respondería pero para que él se sienta contento respóndele yo estoy seguro que si yo tomo la edición de irme con Bad Bunny Pearson es el primero en aplaudirlo porque se hizo ¿me entiendes? mira Marito para darle final a esto él quiere preguntarte algo porque él te dio ahorita me está atacando a mí no yo lo estoy diciendo yo te estoy escuchando y yo lo voy a dejar que pregunte porque ahorita se termina la entrevista y me dice chucha madre como siempre yo no digo nada yo solo soy atento ahorita mismo dile lo que tú quieres decirle que ya vamos a terminar no hay que decirle nada que el talento está en Perú ya es chévere un consejo que tú quieres darle a él consejo no que siga adelante sacando nuestra marca más grande que es la peruana perfecto consejo de él para el público pero a ti que tuyo 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 cuando termines esto hay dos guantes de boxeo por favor sácalo que no me ha dado dos fajates seguimos quería decirte el DJ hubiese sido bueno hubiese estado aquí también en esta entrevista porque hay cosas que también queríamos quería preguntarle a él en cuanto al B yo soy DJ la sombra es productor ok porque él está por ahí atrás este otro DJ pero como yo vengo de una de una época que él me trasladó y que yo dije que la risa yo no dije nada yo estoy hablando de algo serio viejo es uno de los abuelitos uno de los abuelitos si ve que va a ser la segunda parte una segunda parte entonces él usó cierto sample ahí que me acordaron cierto party que yo iba entonces yo quería llorarse no me trasladó que mira es un punto que tiene pero directo al bobo que es un punto que se lo guarda a peruanita remy que el que lo escucha solamente por escuchar cierto sample se se engancha en la canción siento se engancha porque a mí cuando yo lo escuché que yo le dije a los muchachos mira tú escuchaste esto aquí tú escuchaste esto tú sabes me traslada porque es un punto que se la quería que quería felicitarlo a él vía cámara que eso fue algo no sé si la idea fue de los dos o fue de él eso fue óyeme eso fue súper aprende sombra así se produce una canción oye ok seguimos yo que sepa Pearson también fue DJ él tiene mucho tiempo antes de ser productor fue DJ y ah bueno pues ya tuvo sus buenos tiempos ahí o sea imagino que también de ahí tiene la biblioteca musical pero sí mira yo ahorita próximamente estoy a fin de mes hago una canción nueva con con Barua y con Lil Angelo que es un reggaetón bien pesado de una vez haznos a ver haznos a ver de una vez después después del estreno podemos juntarnos con una entrevista ya con tanto con ellos y como con el productor seríamos buenos seríamos buenos y tan pronto salga cualquier proyecto que tú tengas aquí de parte de zona urbana tienes el apoyo 100% tan pronto tenga algo que puede tirar no por vía de en puede tirarle a chiclayo que chiclayo es parte del equipo también como lo hiciste puede tirarnos también por vía de DM como sea cualquier proyecto que tenga Patul cuenta con zona urbana sea lo que sea y cuando gustes nos puedes mandar también tus temas para producirlos acá en nuestras discotecas ya pero Anita Remy ya yo lo tengo ya de una vez ya lo tengo hasta editado para de una vez que no es tuve que rechazar par de fiestas en estos días porque tengo un problema familiar ¿cómo? manden video para poder por eso entonces ya yo lo tenía tenía una fiesta la semana que pasó y yo pensaba tirar el tema y grabar un video pero se me presentó uno problemita que eso es lo primero que tengo que ese tema a mí me gustó que tan pronto toque me vaya a una fiesta voy a hacerte un video para mandartelo para que lo publique mándemelo a mí cosa que chiclayo no ha hecho espera mándame el tema que te mandé mi correo que yo mañana voy a tocar ese tema en una discoteca que mañana me toca tocar a mí ¿y cómo yo puedo tener el tema él no lo puede tener? para que veas unidad peruana se llama eso para que tú veas la diligencia como se hace yo tengo el tema yo lo avisté con mi intro y todo para mezclar los heavy vamos a esto pues mi hermano esto fue muchas gracias nuevamente por tu tiempo tomado gracias gracias manito deseándote todas las buenas vibras y que Dios te ayude a cumplir tu sueño y que siga componiendo temas así como peruanita manito siga componiendo entré a tu canal y hay unos cuantos temas ahí hay uno que tiene una fusión de champeta si no me equivoco no es champeta es música tradicional es música tradicional de Perú no es champeta yo pensaba que era champeta ese tiene zampoña tiene unas cuantas guitarras tiene exacto tiene unas cuantas fusiones ese tema yo lo vi dije esto es un palo ese tema lo vi lo dije esto es un palo ese tiene que ser un video también tienes que hacer un video y una sugerencia llevar ese video todo Perú tienes que ir con ese video la última sigue sigue podría ser chévere hacer un remix más también ese tema a perroga moral yo te voy a decir lo escuché y de verdad que me gustó la fusión que hicieron me encantó mete a fogón un amigo mío aparte de eso después vengo con tenemos un yo tengo un artista se llama fogón tiene un tema mala que en ese tema me gustaría que tú te enganches luego yo te lo voy a mandar ahora por Whatsapp se lo voy a dar a Chicrabio para que te lo mandes ahí pasa el email pero bueno ahí te voy a pasar el número de fogón yo quisiera que ese tema óyeme para mí eso es el reggaetón él tiene muchos temas pero ese reggaetón que yo siempre le he dicho vamos a trabajar en ese tema ok una pregunta espérate por eso que tú me quieres entonces para que tú lo escuche le des tu visto y me diga y hace un remix ok una colaboración entre tú y fogón me gustaría ¿puedes decirle algo? dime Batul hermano mío dale un saludo y un consejo a esas fanáticas que tú tienes por ahí porque por ahí me dijeron que tú tienes una nubecita la que salió en el video una vaina rara mándale saludos a toda esa gente a toda esa persona que tú tienes por ahí bacana y ya tú sabes dale va escúchame es que este el club de fans como tal se llaman las peruanitas ellas siempre están ahí spameando a todas las personas para que reaccionen las canciones yo quiero que ellas sepan que sin ellas no sería yo nada ellas son las que le dan el respaldo y son el como que la respuesta al trabajo arduo que estoy haciendo el recibimiento positivo de un público entonces yo las estimo bastante y gracias por el apoyo muchas gracias seguiremos en contacto cuenta con nosotros y gracias por tu tiempo esto fue Badul en Zona Urbana gracias mantenemos el contacto para cuando se lance el próximo tema venimos con otra entrevista y también con la segunda parte con el productor Chiclayano seguimos gracias un saludo y un fuerte abrazo chau 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 chau